Llevo más de cuatro días en la casa sin salir De fumar y dormir Empiezo a sentirme encerrado Quizás pueda despegarme del televisor Meterme en el ascensor Me sienta un poco mejor Y bien sabes que soy del tipo callado Ya te lo he demostrado Así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo Por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo todo Tienes un momento bien Podemos esperar un día más Viendo si al pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica Lo único que tengo ¿Qué más puedo dar? Acuérdate Verónica Después de todo Debe existir algún modo En que yo te pueda paciar Siempre estoy diciendo todo Tienes un momento bien Podemos esperar un día más Viendo si al pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Y respiértame Verónica Al romper el día Y hazme sentir la alegría De volvente a amar Dormirte entre las sábanas Dormirte entre las sábanas Halle tu aroma Tu presencia que se asoma Un momento nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo ¿Qué más puedo dar? Acuérdate Verónica Después de todo Debe existir algún modo En que yo te pueda pagar